Guajajaja Cator, súbete, pedazo de pendejo, güey. Márales, es un beso, cabrón. Vean la vida. No, vamos. Por este pinte. YOLO. Por ahí se despede. Ahí viene una chingada y me murió. Es una catalañoga, ¿no? Esta casa de la chingada, esta casa de su mamá la tiene. Un chingado de catalañoga. Qué pedo, y ahorita se me crashea, ¿no? Por hacer este pinte, ¿verdad? Un chingado de catalañoga. Qué es esto, güey? Qué chingada, güey. Aquí salen algún tipo de... Como una piedra, por ejemplo, güey. WTF? Qué es esto, güey? Es una zona secreta o qué pedo. Es una zona secreta o qué pedo. Oh, este no se cachó, ¿no? Este es como una pinche idea. Ya estoy bien perdido. Ah, sí, para allá se cantó. Pero, pues, aquí no hay nada. Eso es por ahí, güey. ¡Mete! ¡Qué carajo inmenso! No, de rata. No sé. No sé. Era para regresar, claro. A ver, ¿cómo se puede? Por acá. Es un pack de mierda, güey. No mames, no te voy a hacer nada acá. No te voy a hacer nada, güey. ¡Ya, puto! ¡Deja de estar mamando! En serio. Me caga que se trabe. No, pues, bueno. Se hagan ñongas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pedo? Si no me lo muestran aquí. ¿Qué pedo? Ahí, ahí, ahí. Es una pinche gallina. Ya traigo de las... Bueno, ya traigo de las que necesito tu pedo. No, 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 no. Ya se la comió, güey. Acá arriba es como terminar ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ahí está, no, no. Ya, aquí, ahí, ahí, ahí. No, 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 no. No, 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 no. O sea, para correr, a huevo. No, su culpa. ¿Qué compreses pinche botas? No te dan nada, güey. 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 Ya van a tener ahí chupo de patas. Un azul, dos de las primeras, cuatro de las rosas Azul, de las que brillan, pero ahorita quizás se le echamos por las que brillan Ah no mames, las azul me están dando a 28, va la alza, y a la baja va esta No mames Bueno, eso debe ser una combinación de todos los pichos y blancos Este, ni estamos, de la Sevilla ni de la Azul Azul, hasta 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 allá Hasta 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 allá No tengo para correr, no, aquí están, aquí están, a ver si no se vengan, por favor Y ahora tenemos ya Ahora, nos vemos por las que brillan A ver, a ver, a ver, está comenzando de noche Así que, vamos a ver por este pedo, ya regresamos que choco A ver, a ver, a ver, en el cuarto y en el cuarto Ah, no, 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 no está uno No, no se porque no lo está wizard A ver, en donde están todos, son dos de las De las que brillan, de las que salen los pantasitas de los cerrados Las cantas de la Adal, las nubes humanos, o sea, que son como Adal, ¿no? Para que brillan No hay ninguna No hay ninguna Pero no hay ninguna 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 Es como en el otro lado de su propia plaza Ahora resulta que no van a salir Los pinches slime habas, no? No hay ninguna Que poca madre Seguramente por eso Me voy a dar ahorita de cacate slime Me van a dar estas putas Puras pentejadas Pero bueno Neta wey Ya lo iba a agarrar Y el pinche yolo se lo traga No hay ninguna No hay ninguna No hay ninguna Niña Luego No, pero ya tengo ocho y ya salen. Tengo mil varas exacto. Güey, no mames. Que pinche lojete el juego, güey. Cuando de veras lo necesito, no sale ni uno. Calma tu pedo. A ver, dame. Por favor. Que pedo. Ahí viene la caca, yeah. Esa caca es mía, güey. Yeah, ya la tenemos. Y fíjense, igualmente no fue tan ojete el juego. Pero si bien ojete, porque no sabíamos. Todavía no era rota. Puras manadas, ya están bien. No, no, no. Bueno, aquí hay un parque. Bueno guys, ya hay unas unas ligas. ¡Que chido! Tampoco un parque. todas estas propietas se las voy a dar a la batirufes aquí ya de estar bien ampliando serían 3 y 18 cada quien el dispensador es una mierda no les da cuanto a la mierda he estado bueno también, bueno apenas van a caer, con su perra que caiga, y el malo de acá ya va a haber desaparecido, no pinches mames, verdad, no pinches, vamos a ver mensajes, pero, no, 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 no caigamos a la casa, la problema de llevar lugar a mi chote, si usted lo hace, si usted es a bajo el agua, ¿qué mierda es todo eso?, ¡Eso! ¡Fuck you! ¡Mamitos! ¡Pinches bolas! Ustedes se fue y lo agarraron en el aire ¡Vieron! ¡No! ¡Ese es un pinche drop! ¡Ese es un pinche drop! ¡Vamos a darle unas gallinas a estos carriles! Porque como si yo los voy a encontrar y no me voy a buscar ¡No! ¡Ya han de haber salido! ¡No! Todos los que fallo ya no me van Se los voy a aventar a eso ¡No! Un huevo Nuestra comida favorita ¡No! ¡Ah! Y antes de pasar algo peor Tenemos que irnos hasta casa de la burger Por unos slime sacalo conchones Hasta donde están los de lava Saben que esperenme A ver si los dejan Vamos a dar a esas gallenas ¿Cómo se llaman? Al slime Al slime gato No mami se comió una gallina No, no Ahí hay una gallina Quítate pinche al gusto de mierda Se come los pollitos este güey Si ni madre Yo no me trago mucho Ya debes no saber nada No, no llenas con espiritualidad No tienes mucho No corras carnal Esa madre parece un pinche dildote No parece nada Ah, tiene un slime arriba A ver bueno vamos al yolo Apurate Es que si este güey no se apura Ok, yo te quiero A ver A ver No se ha hecho nada No se pueda poner Que lo puedan poner Al huevo Que lo puedan meter Los chiquitos Mira si los puedo comer Ojele Lleguen al chulo De fruta Tiene Ojele 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Son chile? Ahí están esas pinches gallinas avanzadas. ¿Habías mango? Hay unas raras. Aquí hay caca, puta madre. ¡Ah, espérate! Aguanta la vara. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué? 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 Vinándose a la pared a huevo. ¿Qué pasa, hijo de la verdad? ¿No lo puedo aventar a mi pinche? ¿Sí, no? Qué casualidad, hijo de su puta. No, 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 no. Oooo, no, no. Madre loco. Está cabrón, o sea, hay mangos. Ah, no, 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 no. ¿Qué pasa, hijo de la verdad? ¿Tú también? ¿Qué pasa? 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 Este, miren, hay mangos, no tengo paso para mangos. Igual gallita no tiene tanto pedo, ¿no? Venga, se... ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítense! ¡Ah, la gallinita! ¡Oh! ¡Pues rato! ¡Ay! ¡Pues rato! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡Eso es que pedo! ¡Son como de miel! ¿Ya vieron? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Quírense pedo! ¡Yo quiero de miel! ¡Qué pedo, güey! ¡Están bien bonitos! ¡Acá hay miel! ¡Wow! ¡La combinación es tan bonito, güey! ¡No mames! ¡Está bien chida! ¡No mames! ¡No son dorados como no brillantes antes! ¡No mames! ¡Sería un putero! ¡Eso es que también ha conocido! ¡No mames! ¡Van a terminar! ¡Van a terminar! ¡Van a terminar el poquito lo de nos salido bien bonito! ¡Van a terminar el poquito más! ¡Van a terminar! Voy a tener que tirar las cajas de abajo Ha! ¡Ah! ¡Ya se pudrió! ¡Ya se pudieron! ¡No se pudieron! ¡No se pudieron! ¡Oh! ¡Y hasta acá están las... ¡Un chingo de nidos de caminas! ¡No mames! ¡No! ¡Quítense la verga gordos! ¡Es un becho más gordos que yo! ¡No! ¡No chiles! ¡Miedo me da! ¡Uy! ¡Está acá! ¡Más que tiene una pinche gran jota de sus cofes! ¡Un mango! ¡Qué pedo está acá ahí! ¡Oh! ¡Uy! ¡Mira la fomenta! ¡Está acá el cabrón! ¡Está acá! ¿Qué hizo? ¡No! ¡Una caja! ¡No! 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 ¡No sé si está! ¡Si es un güey! ¡No! 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 ¡No!